No, que va, hombre, siempre se dice esto y al Madrid se le ha visto remontar ligas con 7.8 de diferencia cuando quedan 7-8 partidos, no queda mucha liga, queda mucha temporada y suelo imaginar que el Madrid gane en el Nou Camp, ya no estaría 7, estaría solo a 4, o sea, queda mucha liga, pero bueno, yo creo que es una liga emocionante, igualada y lo que queríamos todos, ¿no? Competitiva. Es que ahí me meto, no las conozco bien, he leído las críticas, no sé exactamente lo que ha dicho Piqué, porque claro, como presidente de la liga, me tengo que leer, las declaraciones de todos los jugadores ya, tenía problema. Dijo Piqué que Armeló era un cono, sí, y se paró a propósito de su cono, sí. Bueno, pues vamos a ver, no es tan bien que se diga eso de un compañero, pero también tenemos que tomarlas con cierto humor, ¿no? Yo creo que Piqué últimamente ha demostrado un cierto humor anti, no muy madridista, entonces yo que soy madridista, pues bueno, pues no, pues la tomo con cierto humor, ¿no? Hombre, a un compañero no está bien que le diga eso, pero también vamos a entender cómo es Piqué, yo creo que ya Piqué lo hemos visto cómo es, ¿no? Y por eso no tenemos que martirizarlo ni fusilarlo ni nada.